Bienvenido a la gente linda a un programa más de cultura y deporte rey. En estos portugues nos encontramos en el aeropuerto Francisco de Tejada Nieta en la ciudad de Quipos, Perú. El concedido de este video trata netamente lo que es la participación de equipos peruanos en la Copa Luz de Estadores. Los equipos de la capital aún no pueden pasar la valla, que es la fase lujo, a una instancia de octavos. Este video es básicamente para conocer cuánto nos presupuestamos para ir a mirar un partido de la Copa Luz de Estadores entre Porto Cristal y Juveno. Aquí les estaré compartiendo lo que es el traslado de eficiencia aérea, traslado de ser, lo que es la estadía, que es el lugar de recorrer cerca a donde vamos a estar entregados. Y síganme, acompañan estas travesías que nos vamos a hacer travesías. Rumbo al Estadio Nacional. Buenos días amigos, bienvenidos a un programa más de cultura de Porto Reyes. En esta oportunidad, siguiendo lo que son los partidos de Libertadores, el Porto Cristal se presenta hoy día en el Estado Nacional Frente Alcubrísimo, equipo brasilero fluminense, un equipo plagado de estrellas, un equipo millonario que puede dar la talla, que puede pelear a esas Libertadores, pero es un favorito, siempre va a un equipo brasilero, siempre va a ser favorito al llevarse una príncia de Libertadores. Acompáñenme a ver esta travesía de Porto Cristal. Bueno amigos, ya nos encontramos dentro de recinto deportivo, 48 mil además hoy día gritando arriba Cristal. Acompáñenme a ver este partido y no dejen de seguirme en Cultura, Deporte Rey, en nuestro canal de YouTube, los esperamos. Venta de materiales de construcción y ferretería al número 964-978-879-IQuito, Los Paz Colbic. ¿Qué mejor forma de conocer este estadio con un partido de la Copa Libertadores? Esta es la tribuna preferencial, conocida como Occidente. Ahí está la zona de prensa, las cabinas de transmisión. Y lo mejor de todo, el terreno de juego. Parece que el equipo brasilero no se va a guardar nada porque trajo a todas sus figuras. Gracias, Felipe Melo, Marcelo, Fernando Ganso, el referente, el distinto. Hay que tener mucho cuidado con ese jugador. Gracias a Casa de Apuestas Dibare Sport. Ubícanos en calle Ucayali 114-IQuito. Ahí está Marcelo, ahí está Gans. Este es el campeón con Real Madrid. ¡Gilmer! ¡Gilmer! Número 4, Gianfranco Chauve. Número 4, Ignacio Daciba. Número 10 Jesús Castillo Número 10 Y capitán del equipo Dimar Chuty Número 8 Leandro Sousa 2 Samuel Xavier 7 10 12 Marcelo Piera da Silva 14 Hermancano 21 Creita Feliz 3 Marcelo Mota Marcelo 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 Venta de productos Fusion Pedidos al 961-73-6081 Iquitos managing Adiós Mota Este partido llega gracias a Centro Odontológico Dentilor. Visítanos en calle Arica 670 o agende su cita al número 963-804945. Atención profesional y especializada en salud bucal, Iquitos. Gracias a News Books and Magazines e IRL. Venta de libros de derecho y actualidad jurídica. Pedidos al 965-64-1144. Iquitos. Atención profesional y especializada en salud. Atención profesional y especializada en salud. Atención profesional y especializada en salud. ¡Gracias! 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 Acaba de terminar el primer tiempo entre Porta y Cristal y Fluminense 1-1 primer tiempo Están calentando los suplentes de Fluminense ¡Gracias! 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 Se retira el número 30 Felipe Mello Ingresa el número 4 ¡Gracias! 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 Se retira el número 8, Leandro Sosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ingresa Alarcón. El número 45, Vinicius de Lima. ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Marcos, Pérez! ¡Gracias! El punto 11, Viri… ¡Gracias! Se retira en Esporte Cristal el número 32, Leonardo Díaz. Ingresa el número 7, Washington Corozo. Se retira en el número 11, Germán Cano. Ingresa el número 99, Lele D'Azilvo. Número en el número 300, Justicia de San Fernando. En el número 1, Pedro Almodóra, Martínez. Mira ese pato debe estar en la cárcel, ella ha expulsado este rato. Ya se reconoce, gracias a mi nombre. El número 25, Martín Ahora, se retira, el número 20, Joao Primaldo, ingresa, el número 10, Alejandro Joubert. Recién. 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 ¡Vamos, Yoshi! ¡Bien jugado, Yoshi! ¡Bien jugado! ¡Vamos, Yoshi! ¡Levanta esta cara! ¡Yoshi! ¡Levanta esta cabeza! ¡Vamos, Yoshi! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡No le den la mano, señor! ¡Vamos, Yoshi! ¡Yoshi! 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 ¡No le den la mano, 2019! ¡Eoshi! ¡Ioshi! ¡Yoshi! 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 ¡Y다� купarynthase! ¡Ganzo! ¡Hey Ganzo! ¡Ganzo! ¡Ganzo! ¡Gano! 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 Los jugadores entre el Deporte Cristal y Fluminense con la derrota del equipo cervecero por 3 puntos. Bueno seguidores de Cultura y Deporte Rey, esto recién empieza, hay que levantar cabezas no es un equipo que viene solamente por un partido. Este equipo de Fluminense viene por el título de la Libertadores y se puede apreciar en sus figuras, en sus contrataciones que tiene. Vamos a apreciar a Felipe Melo, a Fernando Ganso de Lima, a Cano, a Marcelo, que son figuras de tallas internacionales. Mucho que mejorar a Cristal, nada que reprochar con trabajo y dignidad muchachos, a levantar cabezas en el próximo partido. Hola amigos de Cultura y Deporte Rey, saludos para todos de Perú y del mundo. Bueno, este video es más que todo para cerrar lo que fue la participación de Esporte en Cristal en la Copa Libertadores y alcanzarles algunos detalles de que ustedes también pueden venir, presupuestarse y disfrutar un partido quizás no de Cristal puede ser de su equipo favorito, puede ser la U Alianza. Más que todo agradecerles por los likes que le van dando, que el canal va creciendo de a poco e informarles de cuánto nos ha costado venir y disfrutar un partido de la Copa en Cristal Libertadores. Bueno, referencia a lo que es el tiquete aéreo de Iquitos, Lima, Lima, Iquitos, el costo es de 300 soles. Pero cabe recalcar que el tiquete se compró en temporada de Cyber. Cyber es un programa que hace la Cámara de Comercio con diferentes empresas nacionales para poder acceder a pasajes más económicos. Bueno, estuve ubicado en la Occidente Norte, parte baja, una muy buena ubicación. El costo fue de 130, pero cabe recalcar que esto varía de acuerdo al evento. Como esto fue una Copa Libertadores, si usted decide presupuestarse, va a tener que depender el evento porque la Selección Peruana tiene otro costo. De repente quiere venir en una Libertadores del equipo de la Alianza, de la U, un partido de Sudamericana. Lo que es la Alianza y la U, la empresa encargada de vender los tiquetes, las entradas, Esteletiquen. En caso de, yo adquirí mi entrada de Cristal versus Fluminense, en Join us. Nos encontramos hospedados en el Hotel Ferrua. Esto queda en Santa Beatriz, cerca del canal, a dos cuadras de América Televisión, Panamericana, a la altura de la cuadra 10 de la Arequipa. Esto... El taxi nos costó 35 soles dentro del aeropuerto. Tomamos esta alternativa por el tema de que, como traía maletas grandes y evitar el tema de salir hasta el aeropuerto y por la distancia es un precio razonable. De repente usted viene con mochila de mano, le sale más rentable, transportarse en otros medios de transporte que te brinda la ciudad de Lima. El hotel, el Hotel Ferrua es un hotel tres estrellas que está en una zona estratégicamente, a mi parecer, bien ubicada en el centro de Lima, Urba Santa Beatriz. Estamos a... Estamos a tres cuadras del Estadio Nacional. De Matute estaría como a... doce minutos en taxi que cuesta siete soles. Y... transportarse también de acá hasta Miraflores con dos veinte por tramo. Es cuestión de ubicarse y presupuestarse, bueno, para poder venir a ver este tipo de eventos de gran magnitud. Espero que haya sido de su agrado el video. Y les invito a darle like y suscribirse. Así me estarán apoyando a subir más contenidos. Gracias.